...favorita muy pronto, hoy ya está sonando, se llama la fachosa, pa' todas las fachosas, a ver, ¿hay mujeres fachosas aquí o no, primo? A ver, el grito de las mujeres, ay, 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 yo no las oigo, yo no las oigo, el grito de las mujeres se llama la fachosa y suena más o menos así Esta noche platicamos que has portado como chucha y has pasado conmigo de lanza te has perdido el respeto y confianza, me cansé de buscarte la cara, hace días que te noto muy rara Mis latidos no me mienten, van tres noches sin amarnos, no recuerdo el calor de tu cuerpo ni el sabor ni el calor de tus labios, no he dormido, espantaste mi sueño ando bien empuntado y molesto y no mi amor, no estoy tonto, me estás engañando es otra mirada y los labios hinchados, el asiento del carro manchado y la misma canción veinte veces mi amor, y en la puerta ha marcado un zapato la medida parece de vato y no hagas cosas buenas que parezcan malas chiquititas y así suenan los dos No te quiero, de exhibirte, que apareces mi llavero, la que sepa quererme la quiero y tampoco la busco perfecta, yo soy vato, sincero y sencillo y quiero una que tenga mi estilo tus opciones, pampo, bajo, eres algo despreciable ya una vieja que trae tus defectos que en la calle le sobran perversos que le bajen el cielo y de estrellas pero yo no soy de esos, mi nena, ¿y qué te pasa? y ese corte de pelo y el triste que trae, tú bien sabes que yo lo detesto fui de pálgamo, de pupilas azules, mejor me gustabas como antes te pareces a la Lady Gaga que fachosa y pirata te pasa la fachosa se nos encargamos que nos sigan apoyando y nos sigan apoyando en su radio la fachosa con los dos primos claro que sí, claro que sí, paréntelos seguimos continuando con más corritos por acá solicitando la venganza del M1 gracias gracias gracias